Vale, como veis pues en principio ya me ha iniciado sesión, simplemente tendría que seleccionar el juego al que quisiera jugar y ya estaría. Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver qué problema está sucediendo con Epic Games y por qué no podemos iniciar sesión. Yo ya tengo la sesión iniciada, pero sí que es verdad que he tenido que hacer unas cosas antes de poder empezar. Lo primero que he tenido que hacer es buscar donde tengo el archivo de Epic Games, que lo tengo para ubicarlo, botón derecho aquí, abrir la ubicación del archivo y entonces me sale aquí lo que viene siendo el accesorio editor, vale, entonces abriré también la ubicación del archivo y esta es la carpeta en binaries donde tengo lo que viene siendo el propio launcher, vale, pero es el launcher exe que tendríamos que ejecutarlo como administrador. Hay algunos de vosotros que si lo abrís de forma normal no os va a funcionar, entonces ejecutadlo como administrador. Si esto no te funciona y es posible que te esté generando algún tipo de incompatibilidad con el sistema del Windows Antivirus, pues lo tendremos que poner como una excepción. Guardad esta ruta de enlace aquí, vamos a ponerlo de esta manera y vamos entonces a abrir el defender. Abriremos la seguridad de Windows y nos meteremos en protección antivirus y contra amenazas. Aquí lo que vamos a hacer es administrar la protección de contra Ramsonware. Aquí lo que vamos a hacer es poner como excepción el Epic Games porque es posible que lo esté detectando como un virus, vale, por cualquier tipo de actualización o similares. Entonces simplemente le daremos a permitir que una aplicación acceda a una de las carpetas controladas y aquí agregaremos una aplicación permitida. Le daremos a click, examinaremos todas las aplicaciones y aquí lo que vamos a hacer es copiar esta ruta de archivo y la vamos a pegar aquí arriba, vale. Le daremos a intro para ir y seleccionaremos el Epic Games. Veis, como podéis comprobar, pues lo tengo ya aquí añadido, vale. Si lo quisiera quitar simplemente lo quito, pero de esta manera nunca va a bloquearnos lo que viene siendo el Epic Games. Verificar también que el binaries que utilizáis es el Win64 o el 32, dependiendo de vuestro sistema operativo, vale. Que lo tenéis aquí y pues yo en mi caso tengo los dos y puedo utilizar los dos, pero verificar que si solo tenéis el 64 es el 64 y si es el 32 es el 32. Es posible también que estén fallando los servidores, que para ello, para verificarlo, os iréis a vuestro navegador y escribiréis down detector, que es una plataforma en la que se recoge todos los fallos que están habiendo en estos momentos. Y como vemos, pues en estos momentos sí que está fallando Fortnite, está fallando la Epic, incluso está fallando el Rocket League. Probablemente todos los juegos relacionados con la Epic Games. Entonces no os preocupéis porque si estáis viendo este vídeo recientemente es porque el error no es vuestro, sino de la Epic. Si lo estáis viendo en otro momento en el que esto no está así, el fallo es vuestro y me lo dejáis en comentarios para solucionarlo. Y si te has servido, por favor, suscríbete que me vendrá muy bien.